Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de The Zone Red Y hoy vamos a continuar Luego de haber escapado de la prisión Y bueno, recordemos que habían matado a la emperatriz Habían secuestrado a la hija, a Emily Y nos habían acusado de todo eso Y bueno, estuvimos presos pero nos escapamos Ahora bueno, vamos a continuar acá en las cloacas Que es donde lo habíamos dejado en el video pasado Mira las cloacas Cloacas de Doomwald Fugitivo, has escapado de la prisión de Conrich Con ayuda de unos misteriosos aliados Si logras llegar a Enrio En Brenhaven O Brenhaven, no sé cómo se dice Se ha comprometido a ayudarte en tu siguiente paso Muy bien, tenemos que llegar hasta Enrio Vamos Localiza en cofre de suministros de las cloacas Un tipo de explosivo para abrir una salida Esto no pasa por accidente Corvo Si estás leyendo esto significa que nuestro plan ha funcionado Y has logrado escapar de Conrich Uno de nuestros contactos te ha dejado armas escondidas en algún lugar En el interior de las cloacas Hazte con el equipo y busca Samuel O Samuel Donde estos túneles Desembocan en Enrio Te traerá con nosotros Un amigo que te verá pronto Bueno Esta puerta está cerrada Tenemos que ir por acá Vean como se los comen Jaja Ahí está la vista Hay que tener cuidado con la Horda de ratas esa Vamos por abajo Bien A ver Ya tenemos por acá Tenemos que ir por abajo Creo Sí Por acá Bien Nos murieron juntitos Esto es un diario ¿Qué más me interesa ver? No hay nada Vámonos A ver acá Monedas Permiso señor Gracias Vaya a ducharse un poquito Bien A ver Bueno esto no nos sirve Porque estamos llenos Estamos full de vida Pero bueno no importa No hay nada más por acá Parece que no Y acá tengamos cuidado Acá tenemos que ir por los contenedores estos Porque ya van a ver por qué Entendremos que usar los cuerpos Y se coman los cuerpos Vamos a dejar otro monkey rápido Abrir esto Vamos 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 Muy bien Nos están buscando Podemos subir por las escaleras pulsando F Y ahí dice Y ahí dice Saltar con F Y saltar también Podemos saltar Wesh Ahí está Moneda Estos cables Cable de no sé qué Tengamos cuidado con estos cables Son trampas Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver por dónde tenemos que ir Para evitar la trampa esta Es por acá arriba Ven Ven Puff Virote incendiario Ya vamos a ver para qué es el virote Una poción Muy bien Muy bien Esta trampa estaba allá creo Acá arriba Tenemos que volver a subir Dos virotes también Plata Podemos subir por acá No No A mí puede ser que sí Ajá Sí señor Al igual Vamos a ver Qué hay allá Nada más Bien Una bolsa Al Lord Protector Dice Saludos corvo O te debería llamarte Al Lord Protector Como te conocen antes De que ese título Te fuera injustamente Arrebatado Somos humildes abridores del imperio Y de la verdadera emperatriz Un grupo de leales al trono Que están muy interesados En conocerte Toma estas armas Echa para ti Con los mejores materiales De las islas Y reúnete con nuestro hombre Samuel Cerca de donde estos túneles Desembocan en el río Brain Haven Date prisa Y que tengas suerte Tenemos una misión Una misma meta No una misión Ahí está Tenemos una ballesta Qué rico Amo las ballestas Y la espada esa Muy bien Pulsa J Dice Bueno acá te dicen Cómo hacer esto Pero básicamente Es así Obviamente la ballesta La usamos como la pistola Podemos pulsar Uno Dos Tres Cuatro Bien O manteniendo la rueda El mouse Lo vamos haciendo así Es mejor también Bien También Cuando tengamos muchas cosas Va a ser mejor hacer esto Que andar buscando los números En el uno tenemos las pistolas En el dos tenemos La ballesta común Con los virotes comunes Estos son virotes Anestesiantes O sea que duermen Estos son los virotes incendiarios Que habíamos agarrado Ahora sí Vamos a guardar esto Porque obviamente Vamos a jugar al sigilo Y a no matar a nadie Así que no nos va a servir mucho A lo sumo lo que vamos a usar Van a ser estos Los virotes de tranquilizantes Ninguno más Esto ¿Dónde está la trampa esta? Vamos por acá Bueno ¿Querés subir, corvo? Por favor Gracias, corvo ¿Qué hice acá? Parte de jelly Jelly Si eres demasiado estúpido Para recordarlo Busca la respuesta En tu whisky Whisky ¿Entendido? Si quieres tu parte Descubrirás la respuesta De lo contrario Volveré A por ella el mes que viene Bueno Estos son cajas fuertes Que tienen varias cosas Depende, no sé Y que tienen una cerrada ¿Ven? Acá una contraseña Depende de Bueno Las pistas que nos den Vamos a buscar la contraseña En diferentes lugares Por ejemplo Este dijo Que la contraseña En la pista Se encuentra Dentro del whisky Entonces tenemos que ver ¿Ven? Ahí hay el número 451 Entonces agarramos Giramos 451 Chachán Aquí encontramos Poción El joyero de Moray ¿Hay algo más? No, nada más Tenemos que ir por acá No voy a dejarlo pasar ¿Sabes a quién estamos cazando? No te enfrentes a él tú solo ¿Y si no hay nadie más Del pelotón cerca? Entonces haz mucho ruido Mientras mueres Tira algo si es posible Cabrón Bueno, esto nos enseña A tirarnos Desde arriba Y Le hacemos un ataque letal Pero igual Nosotros no queremos matarlo Vamos a rogar A ver Samuel está A 113 metros Como ven La visión de ellos No es muy ¿Alguien ahí? No, me vio Me vio No No, me vio Me vio Ah Podemos ir No podemos Vamos a No hay nada Interesante ahí Así que nos vamos Rápido Ahí está Nos vamos Yuppie Nos escapamos Ja ja Y trabajo para unas buenas personas Muy interesadas en conocerte Dijeron que pasarías por aquí Pero aún me cuesta creerlo Te llevaré con ellos Muy bien, pequeño fail ahí al final Pero bueno Vamos viejo Muy bien Y así hemos terminado la primera misión Que es como un tutorial Más que nada Hemos eliminado a un enemigo ¿Dónde? No recuerdo haber matado a alguien No importa Continuar Muy bien Ahora vamos a conocer a la gente Que nos estuvo ayudando Aliados ocultos Tus nuevos aliados Escondidos en un viejo bar Junto al río Quieren hacerte partícipe de sus planes Reúnete con el núcleo central De los conspiradores leales al trono Para averiguar qué intenciones tienen Este es el Hound Beats Pub Lo cerraron después de que medio barrio Muriera a causa de la peste Estamos delante de las narices Del lo regente Y no tiene ni idea Claro que si descubrieran nuestros planes La guardia irrumpiría aquí Espadas en riste Y ahora que escapaste El regente no dejará una piedra De la ciudad sin remover Te llevaré para que conozcas al almirante Haplock y al resto El almirante es un gran hombre Si alguien puede ayudarte a encontrar a esa niña Y limpiar tu nombre Es él Muy bien Hemos llegado Hound Beats Pub Misión actualizada No importa Tenemos que ir a conocer Samuel el barquero Te ha pasado Te ha pasado Ya Básicamente dice Tenemos que ir a conocer a la gente Ahí vamos Así que por fin estamos empezando Lo encontramos Lo discutiremos luego Lord Pendleton El hombre del momento está aquí Corvo Mi nombre es Haplock Un servidor del imperio Como tú Hasta que el dos regente Hizo purga con todos los que nos negamos A reconocer su derecho al trono Y yo Lord Trevor Pendleton Represento a la nobleza en nuestro grupo Pero todos somos iguales En el Hound Beats Pub Este es un momento crucial Corvo Iré al grano Hemos estado formando una coalición de leales Para acabar con la tiranía del Lord Regente Y reinstaurar el trono A riesgo de que nos ejecuten Nos hemos comprometido a encontrar a Lady Emily Y a coronarla como Emperatriz Tenemos grandes planes Pero no podemos hacer nada, Sandy Necesitamos tu habilidad Tu destreza en combate Y al ayudarnos Encontraremos a los hombres que asesinaron a la Emperatriz Perdona Debes de estar agotado Hablaremos después de que te haya arreglado Pero antes de retirarte Deberías presentarte a Piero Es arrogante a veces Pero si ha ganado ese derecho Con su mente brillante Muy bien Piero es tan artista como técnico Ya hemos conocido a los Conspiradores Ahora tenemos que conocer a Piero ¿Dónde está la Piero? Está por acá Piero Piero Hijo de tu madre Déjame pasar ¿Dónde está la entrada Piero? Ahí está ¡Piero! Yo voy a crear tus armas y equipo ¡Oh! Va a estar hecho a tu medida Bien Voy a crear para ti Las herramientas De un maestro asesino Lo siento Piero No vamos a asesinar Piero Vamos a dejar inconscientes Sí, cómo no Piero A tus órdenes Recién te conozco Y ya me estás mandando Dios mío Lo que hace esta gente ¡Paf! A ver Tenemos una Estos libros de Piero Una boludez Vamos a robarle esto Reabastecimiento Aceite de ballena Esto Nada interesante creo Hay una moneda ahí Vamos a agarrar esto Cuidado con esto No lo suelten Porque como dijo Piero explota Es como una bomba Una granada Algo así Petición de Piero De negada Acá hay algo Un mapa Bueno Vamos a dejar esto Toma Está haciendo una máscara Una máscara para nosotros Así que en esta ciudad Todo el mundo Conoce tu rostro Pero esta máscara Les infundirá terror No No te muevas Debe encajar con precisión Qué buena máscara Sí Sí Muy bien Vamos a ver si podemos hacer algo Tenemos algo de monedas ¿Cuántas monedas tenemos? 778 Vamos a comprar esto Virotes Analgésicos Anestésicos Que son los que vamos a usar Más que nada Tenemos el límite de 10 Solamente Sí Al igual que los Virotes incendiarios Estos se pueden mejorar Creo que se pueden tener 20 o 30 Pero como No vamos a matar No nos No lo necesitamos Este nos puede servir Vamos a comprar Dos Por ahora Este lo que hace Es modificar Algunos sistemas Que vamos a ir viendo Ahora en el juego Precisión de la gallesta Vamos a subir Y ya no tenemos Más monedas Muy bien Sí señor Te aconsejaría Que durmieses Súper Me vendría bien Se complicará Mucho más en breve Descansa Mientras puedas Sí Vamos a dormir Duerme bien Vamos a dormir En otro lugar Dice Oh Una visita del forastero Algo no encaja Hola Corvo Tu vida ha dado Todo un vuelco ¿Verdad? La emperatriz ha muerto Su querida hija Emilia anda perdida En la ciudad Y tú tendrás Un papel clave En los días venideros Por todo ello Te he elegido Y te he traído Al vacío Yo soy el forastero Y esta es mi marca No hay fuerzas en el mundo Y más allá de él Grandes fuerzas Que los hombres Llaman magia Y ahora Estas fuerzas Cumplen tu voluntad Usa tu recién adquirido poder Mi regalo para ti Ven a buscarme Bien Poder Pulsa para esplendiar Rápidamente Si urgen Bueno Bueno Este poder Ahora estamos teniendo Como una clase de magia Van a ver que tenemos Una barra azul Al lado de la de vida Que sería algo así Como de maná Y bueno Yo no sé si usaría poderes Que un extraño Viene y te los da Si no más Pero bueno El guinea se usa Con el clic derecho Ven Ven esa marca Si lo sentamos Vamos por ahí Muy bueno A ver Tenemos que hacerlo así Cartas en el suelo No puede salvarla No puede salvarla No puede salvarla ¿Quién habrá hecho eso? Ush Tenga cuidado con no caer Ahí se llevan a Emily Estos Son muy parecidos a Perletón El que estaba hace rato Ya vamos a ver quiénes son Carta de Emily Corvo Estoy muy triste Dicen que estás muerto Como mamá Pero voy a guardar esta nota En una botella Y lanzarla al río Porque no les creo Se me hace raro Vivir aquí No me gusta Así que ven a buscarme Si puedes Malditos Se meten con una niña Uff Llegamos Ahí tenemos una poción De maná Que la usamos Con la T Hacemos T Y nos llenamos todo Ahí está este maldito Traidor Bien Tuve 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 Déjame Bien Y Tuve 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 Tiene ¿Qué? Volteado con mis manos Con este corazón Escucharás muchos secretos Y él te guiará hacia mis runas Por muy escondidas que estén Escucha al corazón Y encuentra otra runa Muy bien Muy bien Básicamente lo que dice Lo que dijo es que tenemos que buscar unas runas A ver si las podemos abrir ahora ¿Ven? Las runas son como Algo así como una clase de No sé cómo decirlo Tenemos que juntar runas para poder desbloquear Poderes, ¿ven? Ahí tiene coste una runa Tres runas, tres runas Dos runas, tres runas Bla, 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 bla Y bueno, el corazón este lo que nos ayuda Es a buscar las runas Nos muestra la ubicación Yo si que saco esto No lo veo Y ahí sí, ¿ven? Funciona básicamente como Las esferas del dragón Y en radar del dragón Es algo así Y empieza a latir más fuerte Cada vez que estamos más cerca Cuidado Cuidado No vayamos a caer Ahí está Ven, ven, ven Como late más fuerte Y esta es la runa Bluff Runas y obtención de poderes Cuando hayas reunido unas cuantas runas Abre el diario y ve a la sección poderes Para cambiarlas por poderes Las runas se pueden recolectar y utilizar Para adquirir poderes sobrenaturales Muy bien Ven, tenemos un par acá Ahora lo que vamos a subir es Esto no nos sirve mucho Lo vamos a dejar No quiero nada El uso que des a lo que te ofrezco Depende de ti Como ya dependió De quienes te precedieron Y ahora te devuelvo A tu mundo Pero debes saber Que te observaré Con sumo interés Oh Está bien Gracias por los poderes Muy bien Ahí tenemos la marca Como diciendo que No fue un sueño Que fue todo real Ahí tenemos los poderes Tenemos que ir a hablar Con nuestros queridos amigos Ah, tenemos que usar el corazón Para encontrar la runa que hay acá Ven, ahí hay una runa Y ahora tenemos mucha más libertad Para viajar en la vida Nos podemos tirar de grandes alturas Gracias al guiño Listo Ven, así Esta runa está por acá No Está allá Tengan cuidado cuando se tiran al agua Porque hay peces Que atacan Por eso si Evitamos el agua Mejor O Ir en pequeños tramos Ahí está la runa A ver Runa Muy bien Ahora vamos por acá Vamos por acá Muy bien Y ahora sí Tenemos que ir a hablar Con el almirante Hublock Esperen Quiero ver si no hay algo más No, parece que no Vamos a guardar el cuchillo Bien Manos a la obra Una cosa Sé que el asesinato Es un asunto escabroso Pero a veces Los hombres buenos Hacen cosas malas Para enderezar el mundo Nuestro propósito Restaurar el linaje De su majestad Y para ello Debemos sentar en el trono A Emily Coldwin Por este motivo Debemos ocultarnos Y en las sombras Desmantelarlos Pieza a pieza Me parece perfecto Hoy vas a matar El decano supremo Campbell No será fácil Está protegido Por sus decanos Un ejército De fanáticos religiosos Si alguien puede hacerlo Eres tú Tus hazañas Son legendarias Campbell lleva Un diario privado Cuando lo hayas eliminado Hazte con él Porque creemos Que contiene El paradero de Emily Recuperarlas De vital importancia Si aún vive Eso es lo básico Recuerda nuestra causa Y sé certero Contamos contigo Muy bien Otra cosa Campbell aún retiene A un antiguo decano Llamado Martin Es de los nuestros Y si logras encontrarlo Préstale toda la ayuda Posible Es un gran estratega Al que sorprendieron Trabajando para nuestra causa Estaría bien tenerlo De vuelta en Haunpitz Ok Tenemos que matar A Campbell Y si podemos Rescatar a Martin Corvo Hola Soy Calista Trabajo para el Almirante Havlock Siento interrumpirte Pero esto es Importante Creo que vas a asesinar A ese horrible hombre El decano Supremo No hay razón Alguna para que me Hagas caso Pero mi tío Jeff Kurnow Aún sirve como Capitán de la Guardia Es un buen hombre Y mi única familia Se dice entre los criados Que Campbell Acaba de recibir Un veneno exótico Y creo saber por qué Mi tío no es corrupto Como los demás Campbell piensa envenenarlo ¿Querés poder protegerlo? Es lo que solías hacer ¿No? Antes de tu ocupación Actual Antes de ser un asesino No somos ningún asesino Hey Todavía no matamos a nadie No digas eso che Muy bien Entonces La misión es Tenemos que eliminar El decano supremo Campbell Y las optativas es No matar Al capital Kurnow Obviamente Si queremos No lo matamos Y también tenemos Que salvar a uno Que se llama Martin Así que bueno Lo vamos a dejar Por acá creo Sí señor Lo dejamos ahí Y bueno Ya en el video que viene Arrancamos con la misión Barrio de la destilería Decano supremo Campbell El decano supremo Campbell Dirige a la militante Facción religiosa De la ciudad Y es un estrecho aliado Del Lord Regente Campbell es un individuo Totalmente corrupto Que guarda el secreto Del paradero de Emily Infíltrate en la oficinal Del decano supremo Roba el diario De Campbell Y asesínalo También está retenida Allí un aliado De los conspiradores Martin Libéralo Y ayúdalo a escapar Muy bien Un trayecto movido Antaño podías ir Por Clavering Boulevard Ahora no es tan fácil La mitad de la ciudad Ha muerto de peste La otra mitad Se pelea por lo que queda La guardia aún vigila Las calles principales Y ha instalado controles Con arcos voltaicos Si alguien los atraviesa Acaba reducido a cenizas Todo lo que no está En manos de la guardia Es territorio de las bandas Y luego están Los bichos raros Que viven al margen Como Doña Andrajos Dicen que está chiflada No sé que es peón Así que elige tú Muy bien Lo vamos a dejar acá chicos Espero que les haya gustado Esta nueva parte De Dishonored Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chau chau